. ¿Cuánto tiempo estaba en el juicio? Cinco años, como diez años. ¿Y ahora recién ganado después de diez años? No. ¿Tanto? . . . Ya van un poco, van revisando, van revisando, así de ustedes. Ustedes están en el último en la lista. Uy, que al final estarían de Paisa. Diez años. Diez años, Paisa. De todas, te veré unos mil... Sí, está un poco más perennoso, ¿no? Estamos lejos, ¿sabes? Mira, de la pista. Uh, caminando acá morirás, Paisa. Ah, para que se ponga el duro. Está bueno, ¿no? Este carro sobrado, anda creo, ¿ah? La guarda está doblada ya, que felicidades. No, no la entraba, vamos a ver. ¿Ves aquí esto? Olivo. Olivo. ¿Hace cuántos años tú ya estás poniendo esta asociación, Paisa? 15 años. ¿15 años? Hace 20 años. ¿Cómo se llama esta asociación, Paisa, donde tú estás? Tres regiones. ¿Tres regiones? Está feo ese nombre, Paisa. ¿Quién apuesta? ¿Por qué tres regiones, Paisa? Sí. 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 Lomas de hilo. Ya íbamos a ganar por el juicio, Paisa, de Lima. ¿Cuánto tiempo estaba en el juicio? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y ahora recién han ganado después de diez años? Sí, Paisa. Ah. ¿Ustedes estaban en el último de la lista? Uy, que al final estarían, Paisa. A los años, Paisa. Diez años, Paisa. Todos terrenos a mil lindos. Todos, Paisa. ¿A nivel nacional será, Paisa? No. Acá nomás entrábamos, Paisa. Metía trasero por acá. Salíamos. Agua. Agua. Entra y salía, se afirma, Paisa. Ah, se pone duro, ¿no? Este era atolladero, pero este... Acá han echado cascajo. Sí, cascajo. Pampitas, ¿no? Putz, ¿y qué se dice? Acá habría agua. Putz, se vuelven millonarios. Si habría agua, Paisa, ¿eh? Millonarios, Paisa. O sea, agua, Paisa, así tipo canal, Paisa. Porque es pampita para sembrar alfalfa. Un grande grecerapa acá, Paisa. Falpa, maíz. Todo, Paisa. Fruta, no creo, por el frío, Paisa. Por el frío lo mata. ¿Ah? ¿Ves? Frío lo mata, ¿no? Papas, cebollas. Todo lo que son locales en el país, ¿no? Todo lo que son para el frío, ¿no? Sí. Papas, ese sí, pero tomates. Papas está harto, allá. Un hízo basadita, allá. Bien. ¿Para allá? Harto, acercado. Hemos hecho más que vamos a ayudar, Paisa. Bien. ¿Ah, sí? Sí, debe ser. Acá no creo que dé fruta, ya lo estoy mirando. Por el frío, pero lo matan. Lo coce, ¿no? Sí. No lo hará crecer también, Paisa. Pitajaya, ¿viste? Ah, Pitajaya, sí, con neblina, da Pitajaya, Paisa. Sí, 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 he visto, he visto en Lima, un video. Sí. Zorrito. Zorrito, ¿no? No, elefante, Paisa. Ahí, mira, por ahí está, ahí, mira. Por acá. Zorrito, Paisa. Ahí está, ahí, mira, mira, la frente, eh. Este es pelagüe, Paisa, Paisa, mira acá. Te recién, ¿no? Está fresquito. Para abajo, Paisa. Para abajo, Paisa. Para abajo, Paisa. Paisa. ¿Y ese qué es, Paisa? Levanta, nomás. Ah, sí, entonces, Paisa. Acá está suelta, ¿no? Sí. Acá está suelta, ¿no? Esos días ya la han abandonado, ¿no? No. No da. Ahora que, como ya hemos ganado, están reviviendo, pues, los muertos. ¿Cuál? ¿La gente? Ajá. Ahora se vienen más, más, más. ¿Están llegando? Al día se ponen los costos, sí. Están al día, ¿ah? Ahora sí se ponen al día. Sí. El presente jueguerán, pero ahora sí vendrán, a ver si vienen. A ver si vienen, diré. Así este es el pozo de nosotros, va a ser peor. Ya, este es, de acá es para allá mismo. ¿Cuál de acá? Hasta adentro. Un palito, tienes allá abajo, un gruesito. Sí, sí, sí. Y ahí, ese se lancha. Muy grande. Vamos hasta allá, pero hasta dónde es? Este va a ser el frente. Casi la mayoría tienen así, ¿no? Tierra negra, por si no. Tierra negra, ¿no? Tierra negra, sí. Tampitas, ¿no? Alfalfa de la Perú. Por acá también habrás encontrado flechas, todo, pe. Javier, no es más y... Por otro lado, ¿no? De metal también creo que es una otra. Tierra negra. Este era sitio arqueológico, eso, ¿no? Acá está bien, ¿no? Tierra negra. Cuando ha llovido... Ya. Ah, ¿sí? Acá habrá harta semilla, entonces. Ah, ¿está ahí? Sí, está ahí, está ahí, está ahí. Harta semilla. Allá, ¿lo ves? Sí. Sí, sí, sí. ¿Hasta ahí nomás? Sí, sí. No, no hay cinco, Pais. No hay cinco, no hay cinco. Ahora hay P3, ahora. Todo está midido. Tengo para hacer para Barranco, ¿puedes? Ahora voy a ver unos tres hectáreas más, por lo menos. No, ahí está, ahí está robando, Pais, ya. Delito. Es que es súper pesado. Sí, sí. ¿Trescientos y cuantos metros crecer, se desvaron, así? 5 metros, ¿cuántos pedo? ¿Cómo es de 300 más? Sí, mil metros, mil metros es una hectárea. ¿Y a ti? ¿Por qué mis 300 metros de largo? Están hueleando, paisa. Están 5 mil metros cuadrados. ¿Y por qué no se han enviado hasta más adentro? Si hay espacio. ¿Y cuál es el terreno que has vendido, papá? Si has venido el terreno, ¿también se? Traspasado. ¿Cuál es? Este de acá. Ah, es que no se podía pedir, la ley dice que no podía tener 10. 10, al principio los 5, 4, 10. Ok. No, 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 no. ¿Hasta acá? Sí. Sí. Todo esto es 5 hectáreas en este país. Sí. Entonces, vos, para los piscales de abajo, ¿eh? Sí. Hasta ahí. Sí, hermanos. ¿Qué es? Sí. De ahí, para allá tengo, mira, para abajo está el caballo. Sí. Es una quebrada, ¿no? Sí. La otra, es otra tierra, mira, al frente, más negras, pero. Al frente, digo. No, allá, ahí, allá. Usted es más tierras, pero el cual se quería, ¿no? Ajá. Sí. Uy, chacate. El perro abrigo de gran. ¿Te parece, no? Sí. Un perro grande, mira. Un perro grande, mira. Un perro, mira. Un perro grande, ¿eh? Un perro grande, ¿eh? Sí. Un perro grande, ¿eh? Puma, puma. Hasta acá, yo, por ejemplo, he puesto un perrito acá. Ah, sí. ¿Hasta acá es, no? No, 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 pero tengo, pues, para ver, hasta el barranco, pues. Acá se puede sembrar fruta. Acá se, no, pero. Acá adentro. Cogja, ver por qué, cada uno es, tres, cuatro, otras almas. Sí, acá están ya. Sí, acá está acá está bueno. Mira, allá estar los Marita VerdesВ rapidamente. Tres lobos nos están siguiendo Tres lobos nos están siguiendo Ah, tenías que ver Sí, creo que por acá abajo, al frente de la pista, la costanera, hay agua subsuelo Entonces esa agua debe bajar por acá abajo, por acá arriba debe bajar Sí, debe ver Acá tengo que hacer posse de la aspersión Nada, esto es mal país Está duro ¿Para qué vas a ir a tu país? Así es la tierra primero ¡Bandito! No pasa nada, país Hay conchitas, ¿no? Este antes iría por playa, ¿no? Ponchitas ¿Qué es ahí? Hasta acá han puesto, ¿no? Acá han puesto pied Acá estáis Acá estáis Acá han puesto pied No pasa nada 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 Cifras de irellito Hay un trabajo a Chicochera y ardiente Hasta acá es tuyo No es tan grande Paisa Esto seguro que hay cinco No ¿Dónde va a ser rancho Paisa en la entrada? Tienen que estar bien con flores Paisa en la entrada En un círculo bien adornado Paisa Con tus cuatro perros Paisa Bobbys Acá nada más vives Paisa ya Claro Acá no es el guardián Paisa No es el guardián Paisa Vives Por ahí Veinte metros más adentro Ya en la botella Paisa Cómo va a ser rancho en la entradita Paisa junto con los árboles, con los olíos papáes ahí tienen que poner un letrero grande ah no papáes ¿tú crees que viniendo aquí, ahí estábamos hecho un día nomás este pozo? ajá con el rato nomás así que podemos venir nomás tal vez seguimos de allá no aquí no es el país ¿cuánta es la hora? de 180 un pozo grande tiene que se te prepara que va a ser pozo chiquito, pero va a estar jugando con lampidita preferirle que el pozo sea grande tú haz nomás el pozo grande, ¿qué va a ser? las penitas, siempre que al tiempo hay lluvia no es mentira nomás pozo, para el pozo, para todo allí en la calle tenemos terreno de como tres hectáreas crees que es es que es país, está bien pero es país pero siempre es bueno tener pozos grandes para acumular agua siempre, para ahorrar agua ¿entienden o no entiendes país? agua nomás no pero por acá creo que una sacada de tierra, creo Está lomada. Está lomada. Está lomada. Está lomada. ¿Qué quieres hacer si quieres? ¿Pescaje? No, pescaje. Que a mi no era cuantas, pero si tantas. Ese pose se ve. ¿Cómo han hecho así para que se metan mal? Colgada. ¿Quién es ese chavo que se ha hecho así? Tiene que aumentar agua. Chacé. Más pierdas así. ¿Ya? Más pierdas así. Más pierdas así. Más pierdas. Arrán, esto es trozosos. El interior de la Isabel. ¿Igual sin mentales? No, todos sí ¿Ah, sí? Antes de día 30 nomás, ahora los muertos se están reviviendo La tumba ¿Con qué cara habrán entrado? Toca, arrepala, habrán venido, ¿no? Se llevarán sentados Oye, ¿ustedes? Habrá dicho el presidente Hoy día hay elecciones, no hay elecciones Pero va a seguir, digo, lo mismo no creo Porque no hay otro listo, creo No hay, no hay elecciones No hay elecciones Pero se va a seguir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, en las 6.020, pero hace 2 o 3 meses atrás. ¿Caminando? No, con el carro. ¿Con quién? ¿Con Chato? No, con otro. Con uno, con el pulí trasposado. ¿Y quién maneja el carro? El carro. El carro, Daniel. Ahí tengo fuerza. Ah, ¿sí? Estaba más duro, pero no es que habían sechado agua y listo. Todo el tiempo y le hubiera. Ah, está ahí a peduro, ¿no? Ya. Como un mes atrás. Otra vez está volviendo ahí, ¿no? Si. Ah, ya, 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 ya. Es que la vaina, ahorita está así, ¿sabes por qué? No. 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 El carro es constante. Ahí tiene más duro 50 años. Sobreita está por acá, andame chiquita, ya guay. Para las próximas asambleas vamos a ir acá. ¿Ah? Acá va a ser todo? Ajá. Tenemos que tener que mostrar la presencia. Tenemos que tener el plan, ya. ¿Qué nombre vas a poner ya? Ponderos, al final ponderos es al otro lado ¿Y a qué nombre vas a poner al fondo, pepais? Chaparral ¿Chaparral? No, está feo, paisa Chaparral Así prophecy funny questions gente y y y y Gracias. 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 Gracias.